Y los gremiales esta mañana protestaron en la plaza principal justamente por una agresión que habría, bueno, que sufrió una persona, dicen ellos, que estaba vendiendo justamente en la calle una persona de la tercera edad y por parte de los gendarmes. Los gremialistas han pedido que se procesen a las personas que justamente habrían cometido esta, o que han cometido en este caso esta agresión y que respondan ellos por sus actos. En este caso, el presidente de la FEJUV, Omar Rivera, ha indicado que no se puede ver cómo el municipio, dice, interviene en los puestos de los mercados, o en este caso a la gente que está vendiendo, y ha pedido que, bueno, que se haga una política seria. Dice, el gobierno municipal ha fracasado, en este caso, con su llamado plan de reordenamiento de los mercados, como también de las vías públicas. Dijimos siempre de que, en forma inconsulta, política, arbitraria, el gobierno municipal ha vendido ilusiones y sueños a los comerciantes, a los gremialistas y al pueblo cruceño, indicando de que iba a haber una tremenda solución, ya no más, a la recuperación de espacios públicos en todos los mercados. Se gastaron millones, millones de los recursos nuestros, del pueblo, que estaban destinadas a salud, a educación, y ahí están los mercados modernos, un fracaso total. Ha habido denuncias desde los primeros días de corrupción, inclusive entre concejales, entre concejales. Entonces, creo que este fracaso no debería continuar en esta forma, deberían contratar profesionales para convencer a los gremialistas que se vayan, están abandonando, se están retirando, ni los que se han trasladado, ni los que se han quedado, están felices, están maldiciendo la hora de haber tenido un gobierno municipal arbitrario y abusivo, como es hoy, estamos viendo y permanentemente cómo los tratan a los comerciantes como si fueran animales, los golpean, los tratan mal, les están haciendo barbaridades. Deberían buscar una forma inteligente de recuperar los espacios públicos, ya que hay leyes que deben cumplir, y no es a patadas, no es a palos, sino debería haber consenso para que, en definitiva, los comerciantes que se han trasladado y los que se han quedado, podamos ayudar al gobierno municipal al traslado definitivo y la recuperación de áreas, pero no es en esta forma racista, discriminatoria y a golpes maltratando. Han habido muertos, han habido algunos endarmes que han perdido los ojos y otros maltratados, pero realmente por una incapacidad de autoridades municipales que ni con fuerza pueden solucionar. Por su parte, el concejal Hugo Suárez Sarana ha indicado que los gremiales no pueden tampoco sentarse en cualquier lado y lo único que se está haciendo es despejar las calles donde ya se había conseguido, en este caso, que la gente los desaloje. Además, ha indicado que hay puestos en los mercados que ellos deben usar y, en muchos casos, no están haciendo uso de los mismos. Es que este gobierno municipal seguirá trabajando, ¿para qué? Para que se limpien las calles. No quedarán más gente a aceptar las aceras, los camellones ni en los espacios públicos del gobierno municipal. Se lo ha dicho año de año que ya venimos trabajando esto de la ley desde el 2015, estamos en el 2019, y tienen que entender que Santa Cruz se ordena y se moderniza por mandato de la mayoría de su población. Ahora, disculpe, consejero, ellos manifiestan respecto a los nuevos mercados que estos no tendrían resultados, por esta razón ellos tendrían que volver a la ramada antigua o estar ambulando en diferentes lugares. ¿Y quién le dijo a ellos que cuando comenzaron el mercado de la ramada todo el mundo lo estaba esperando? ¿De verdad? Lo que nosotros queremos, y yo pido conciencia a la población, porque en cada mercado, en donde están construidos los mercados, si ustedes quieren, están los distritos municipales grandes, entonces lo que nosotros esperamos es que la gente que vive en cada distrito municipal pues vaya a su mercado más cerca, ¿no es verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de los pozos antiguos y el nuevo? Lógicamente que el nuevo es mucho más espacioso, tal vez no sea conocido por la gente, bueno, pues entonces le pedimos que en lugar de gastar tiempo y plata y venir de tan lejos al mercado de los pozos, lo tienen al mercado que está en su distrito municipal. Pedimos simplemente colaboración a la gente, pero este es un proceso, no es una cosa que de la noche a la mañana van a tener las mismas ventas. Yo creo que la gente que se fue voluntariamente, que está sentada allá, hasta hoy día sigue. ¿Por qué esta gente es tan rebelde unos cuantos que se siguen volviendo en cuanto la mayoría siga sentada? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la gente está allá? Porque las condiciones que se le fue dado a través del gobierno municipal en la construcción de esos mercados no hay en ningún otro mercado. Entonces, si ellos no quieren que sus espacios que están ahí, pues que digan, buscaremos otra gente que quiera ir a trabajar allá, no es verdad, pero no se quedarán en las calles de Santa Cruz de la Sierra. Ahora ellos han anunciado procesos legales contra el municipio debido a los supuestos abusos que hubieran sufrido. La Guardia Municipal del gobierno municipal, disculpen usted la redundancia, está compuesto por hombres y mujeres. No tienen armas, no tienen, ¿qué les puedo decir?, la que no golpean. Lo único que hacen es defenderse de quienes vienen grotescamente o lo insultan o tratan de agredirlo. Es simplemente una defensa. Yo creo que hasta hoy día están las imágenes en su mayoría de las veces donde ha habido atentados. Donde ha habido gente de este gobierno municipal que trabaja que ha perdido el ojo, ha habido agredidos. Y yo le pregunto, ¿cuántos hay presos hasta hoy día? Ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Lógicamente que el gobierno municipal lo único que hace es reprimir, pero no los mete presos, no los golpean, simplemente se defienden.